Miren, rapidito chicas, una cosa, y lo que comentábamos aquí el jueves pasado, cuando arrancaron la puerta fronteriza en la frontera con Dajabón, del lado haitiano, y presionando para que se diera ese mercado binacional que ha estado parado ya durante meses, pues hoy se dio, hoy pudieron cruzar miles de comerciantes hacia el lado dominicano, cargar mercancías, y parece que estamos ya hacia la normalización del comercio, finalmente en esa área de la frontera, hubo mucha supervisión, por supuesto, de parte del CESFRON, y el proceso, claro que es más lento con el tema de tomar los datos biométricos y todo eso, pero se hizo de manera más ordenada y pudo cruzar una cantidad importante de comerciantes y comprar y comprar las mercancías del lado dominicano. Cristiana, hay un gran flujo de haitianos como nunca antes visto, esas fueron las declaraciones en el mercado binacional, la gente estaba desesperada y ya era hora, multitud de compradores y ante la gran cantidad de extranjeros que están entrando al país por disposición, esto es importante decirlo, del director CESFRON, Freddy Soto Thorman, se han tomado las medidas para mantener el control y el orden del lado dominicano, y hay que decir que en febrero salió la noticia de que iban a empezar a llegar las primeras fuerzas multinacionales lideradas por Kenia a Haití, febrero. Ya eso son meses. Es una meta. Bueno, esperemos a ver. ¡Gracias!